Quédate un momento más Quédate a tu lugar conmigo Esta noche quiero imaginar Quédate a tu llave Solo quédate un momento más Quédate a tu lugar conmigo 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 Quédate un momento más Todavía la pasará, sí, me voy a amar Nada negra en mi ingeniería De la risa inicial y el viento, aliento de quizás Me voy a amar, mientras su cuerpo tenga libertad Y aún después, cuando el infierno se refleja en nuestra piel Aún entonces, me voy a amar Nada negra en mi ingeniería En mi ingeniería Un momento de tu soledad Bastará así En mi ingeniería Y dice Ahora sigue La caeré ¡Ey! ¡Está bonito! Ni la distancia del tiempo Cuando alguien puede jugar Me pone a fumar Mientras su cuerpo Tenga libertad Y aún después Cuando alguien puede jugar Me pone a fumar Cuando alguien puede jugar Me pone a fumar Me pone a fumar Me pone a fumar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!